No sé que montaron En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flora, safari Está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Pónganla de este güey, el alí Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso es el remate Nos fuimos low-key Callao sin los detalles La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es I'm seeing a ticket show 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 En el barrio Siempre hay bailoteo Ave María El del...